Del 2015 al 2018, desde las espectaculares dunas de Perú hasta los rocosos caminos argentinos, de los profundos valles hasta las cumbres más elevadas, de competidor a ganador, de la arena al oro. Gracias Dakar por esta aventura y felicidades a todo el equipo y a Carlos Sainz por su merecida victoria.